Música Bueno, hoy aprenderemos como hacer un correo en Gmail Van a su navegador Se van a Gmail Pone en crear cuenta Nombre puede ser de una chica Vargas Correo cualquiera Una contraseña El día puede ser cualquiera 12 Puede ser junio Año 1995 Sexo Mujer Si eres de Colombia o de otra parte Correo Puede ser cualquiera Puede ser Omitir esto Y acepto Siguiente paso Aquí vamos a poner nuestro teléfono Teléfono como yo soy de Colombia Entonces vamos Mensaje de texto Ah, ponen su teléfono 316 684 8351 Puede ser cualquiera, ¿no? Acá les va a llegar un correo Les va a llegar un mensaje a su celular Que acabaron de ingresar Les va a llegar un mensaje Y toca esperar Que Me llegue el mensaje Para poder escribir el código Bueno, ya me acabó de llegar el código Es 6757 27 Continuamos Ya tenemos nuestro Correo creado Si quieren agregarle una imagen Se la pueden agregar de una vez Si tienen fotos Pero no voy a agregar a él en este momento Vamos a Gmail Bueno, ya tenemos nuestro Gmail creado Y pues si quieren enviar un correo Le dan redactar Para Puede ser Juancho-rayan1 Arroba Hotmail.com Y el asunto Puede ser cualquiera Hola Y acá pueden agregar Sus archivos Los que quieran agregar Puede ser Cualquier cosa Un archivo Y lo pueden enviar Bueno, eso es todo por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!